Presentamos, Medianoche Hoy martes, cuando el expresidente se presente ante el juez Juan Marchand, que le leerá los cargos y donde se le tomarán sus huellas dactilares y fotografía. Los alrededores del Trump Tower, donde el exmandatario tiene un departamento y donde pasará o está pasando esta noche, las autoridades han reforzado el perímetro, mientras espera que manifestantes a favor y en contra de Trump se hagan presentes. Inmediatamente, después de la lectura de los cargos, Trump viajará de regreso a Florida, al estado de Florida, donde tiene programada una conferencia de prensa desde su residencia. Cuando el día termina, comienza Medianoche. Presentamos, Medianoche Y la agenda de seguridad en nuestro país tiene muchos veriguetos, muchos caminos, muchas vías, muchas caras. La legislativa, por lo pronto, y de eso se ha conversado bastante. Hemos estado informando en Canal 24 Horas todo el día de cómo se han desarrollado las discusiones en el Parlamento, en particular en la Comisión de Seguridad del Senado. Queremos dar otra mirada, un poco distinta, qué está pasando con las autoridades que de alguna manera están con más o menos facultades legales para enfrentar el tema de la seguridad. Cómo están planificando, qué están haciendo, qué programas están diseñando, más allá de la ley, mejor o no, cambio o no. Bueno, tomamos contacto con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, gobernador. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Matías. Usted siempre dice, bien, muy bien, siempre dice con insistencia, no tenemos las facultades suficientes para. Pero yo le diría, pero igual se pueden hacer cosas. ¿Qué cosas se están haciendo para atacar por esa vía, al menos, esta crisis de seguridad en que estamos? Bueno, partamos por el inicio, Matías. Yo creo que para alguien como yo que ha tenido la suerte de estar en distintos cargos como alcalde, como intendente y ahora como gobernador elegido, yo te diría que esta es la peor crisis de seguridad que hemos tenido, al menos en la historia que yo conozco de Santiago. Nunca habíamos tenido tantos homicidios, tanto uso de armas de fuego, tanto narcotráfico. Y, en consecuencia, el hecho de no tener facultades legales no nos inhibe, ni a mí como gobernador de Santiago, pero al resto de mis colegas tampoco, de hacer lo que podamos en materia de seguridad. De hecho, estamos invirtiendo a nivel nacional cerca de 300 mil millones de pesos. Y tú preguntabas, ¿qué tipo de cosas? Mira, de todo. Hoy día estuve en la reunión con el general director de Canadá. Eso, pero ella quería ir después, sí. Ya hemos invertido en el último año cerca de 28 vehículos, retenes móviles, RP. Estamos ahora acordando un plan de inversiones de 25 mil millones, desde vehículos blindados para zonas particularmente complicadas en Santiago, hasta sistemas tecnológicos, pasando por cuarteles de policía. Y eso ya lo estamos haciendo también con la PDI. Hoy estamos apoyando a los municipios con vehículos para seguridad ciudadana, cámaras de televigilancia, iluminación pública y también a la comunidad, a través de todo tipo de proyectos de alarmas comunitarias, proyectos en contra de la excepción escolar. Entonces, como digo yo, tenemos las manos atadas, pero no tenemos los brazos caídos. O sea, estamos haciendo mucho. En Santiago estamos invirtiendo 85 mil millones de pesos. Pero por eso es que nos cuesta entender que el gobierno todavía no nos convoque a tener esta facultad legal. Ahora, de José Franco, Matías, mañana hemos sido convocados a las nueve y media de la mañana al Palacio de la Moneda, a una reunión en la cual entiendo que se van a anunciar las propuestas del gobierno después de muchas conversaciones de varios meses, encabezadas por la ministra de Toda. Y yo no pierdo la esperanza que en esas propuestas venga el reconocer el rol de los gobernadores en materia de prevención del delito y por esa vía invitarnos por la puerta ancha, no solo al debate, a la acción en contra del delito y la prevención del mismo. Claro, porque en general en la política se discurseja mucho sobre la descentralización. Tenemos una crisis y tenemos un paquete amplio y generoso de propuestas en materia de acción en contra de esta crisis de inseguridad y no vemos nada en esa materia. A lo mejor es el momento de entregar algunas facultades que no sé exactamente, usted dirá cuáles son, cuáles tienen más competencias o para los cuales tienen más ventajas comparativas ustedes. Y sería un buen momento de aprovechar esta agenda completa de seguridad para descentralizar. ¿Dónde tienen ventajas ustedes, los gobernadores? Mira, primero digamos las cosas por su nombre. La existencia de esta figura de los delegados no ha aportado mucho en esta materia. Ha generado confusión, descoordinación y duplicidad. Así que además los delegados no tienen un peso. Y todos los recursos los tenemos los gobiernos regionales. Que estamos todos los días en relación directa con los alcaldes. En el caso de Santiago, como tú sabes Matías, son 52 alcaldes. Y para alguien como yo, que además fue alcalde de 8 años, tengo súper claro dónde le apreté el zapato a mis colegas o a mis ex-colegas. Entonces yo te diría que todo lo que tenga que ver con prevención del delito, o situacional, es decir, en el entorno, o comunitario, fortalecer a la comunidad organizada, o psicosocial, hacernos cargo de niños en riesgo social, jóvenes que son primerizos, personas que están hoy día con distintos tipos de adicciones. Todo eso se hace mucho mejor en el territorio que desde el gobierno nacional. Y en eso creo que el centralismo ha demostrado ser una mala receta para multiplicar esfuerzos y sumar voluntades en materia de seguridad. Así que yo espero que mañana, cuando se presente en el conjunto de medidas, algunas de las legislativas, tecnológicas, de alguna manera se ve... Y te quiero poner un ejemplo. Hoy día con el general director de Carabinero, el general Yañe, hablábamos del caso de Buenos Aires. Tú sabes que la ciudad de Argentina, con menos delitos, con menos robos de autos, es la ciudad de Buenos Aires, que tiene no solamente su policía propia, sino que además un sistema de televigilancia que cubre el 75% del territorio, con sistema de reconocimiento de patentes, con inteligencia artificial, con monitoreo de todos los policías y los carros policiales. O sea, aquí no hay que reinventar la rueda, Matías. Es cosa de mirar un poquito lo que pasa en Londres, lo que pasa en Buenos Aires, y aplicarlo en Santiago. Ahora, es muy distinto de lo que podemos hacer a nivel de los territorios. O sea, yo camino... Hoy día estuve caminando ahí en Plaza Italia. Después estuve en la Plaza San Francisco. Estuvimos la semana pasada, oye, en el Parque Portales, en el barrio Yungay, en la Comuna de Santiago. O en la población La Victoria Pedro de Crescero. O sea, yo estoy donde las papas queman con los pies en el barro, y eso, junto con los recursos. Y aspirarían... Es muy importante. ¿Aspirarían ustedes, pese a que el sistema político argentino es totalmente distinto, a tener una fuerza policial? ¿De algún modo metropolitano, por ejemplo? ¿Sería una aspiración razonable? Mira, yo creo que Chile todavía está lejos de tener fuerzas policiales regionales y comunales. Chile tiene una larga tradición, que es bien parecida a la italiana, si tú quieres, de tener policías nacionales. Ahora, ¿podríamos tener el día de mañana seguridad ciudadana regional? ¿Por qué no? Tú has visto que cuando partió esto en la Comuna de Las Condes hace 30 años, parecía una locura. ¿Cómo va a ser posible? Bueno, hoy día cuando se requiere más seguridad y no menos, cuando se requieren más manos y no menos, bueno, todo el mundo quiere tener su propio seguridad ciudadana en las comunas. ¿Por qué no una a nivel regional? Bueno, ahí tiene que ver con qué es lo que autónomamente decide cada región. ¿Y ahí no habría duplicidades, por ejemplo, si que dotáramos de facultades del uso de armas, por ejemplo, a una eventual, una hipotética, policía de la ciudad metropolitana, de las grandes metrópoles? ¿No se produciría un roce y una complicación que no está en nuestra cultura? Lo increíble es que hoy día, hoy día, ¿qué es lo que te dicen los alcaldes? Yo, por ejemplo, en el eje Alameda Providencia, Matías, donde hemos estado trabajando mucho en recuperarlo, nos faltan vehículos, nos falta apoyo, no tenemos capacidad de fiscalización. O sea, aquí no hay ningún municipio que te diga, oiga, no, si usted hace algo, me va a quitar la pega a mí. No, aquí a todos nos falta colaboración, nos faltan más recursos. Por supuesto, algunos de esos recursos, yo creo, que son mejor administrados por los municipios. Así que se los entrego a ellos. Hay otros que los invierto directamente, como, por ejemplo, el proyecto Alameda Providencia. Hay otro que se los entrego a las policías o a las fiscalías. Mira, nosotros tenemos hoy día, Matías, proyectos con las cuatro fiscalías de la región metropolitana. En un observatorio de homicidio, en adultos mayores que son víctimas de delito, en violencia transfamiliar y en mediación penal. Y ahora estamos trabajando con el Ministerio de Justicia un proyecto con gendarmería. Porque la peor de todas las puertas giratorias no es la que ocurre cuando te detienen y te dejan libre. Es cuando tú detienes a una persona la condena y sale después de haber cumplido su condena y en menos de, oye, un par de meses está delinquiendo nuevamente. Ese es el peor de todos los círculos viciosos. Y todo lo que hagamos por mejorar la reinserción de personas que han cometido delitos va en la dirección correcta. O sea que aquí se requieren muchas iniciativas y yo estoy convencido que hay mucha más innovación a nivel municipal y regional de lo que puede haber en una oficina del Ministerio del Interior por competentes y capaces que sean las personas que lo ocupan. Usted que conoce tanto, generacionalmente, políticamente, Carolina Toá, probablemente ha conversado mil veces estos temas, ¿tiene alguna noción de, o más bien, ¿comparte algún criterio con usted en este sentido en que hay que ir delegando alguna facultad de seguridad preventiva, por lo pronto, o a lo mejor, o partir por ahí, a las regiones o a los gobernadores? Mira, en las conversaciones que hemos tenido, a mí me ha tocado participar con varios de ellas, yo veo como una tensión, porque por un lado se reconoce este hecho incuestionable que en los gobiernos regionales estamos invirtiendo muchos recursos. Y por otro lado, claro, hay una tensión de decir, mira, pero esto le corresponde al Ministerio del Interior o al futuro Ministerio de Seguridad. Yo espero que mañana, porque no sé qué es lo que se va a anunciar... Pero me está adelantando algo que sabe, está como... ¿Se está suponiendo algo o se está tirando un sueño? No, no, no. Esto se conversó muchas veces, se conversó muchas veces de entregarnos a la facultad de la prevención del delito, como se le entregó a los municipios hace algunos años. También nosotros pedimos como gobernadores, no sé si va a estar mañana, la facultad de proteger a las víctimas, por ejemplo, que están bastante desprotegidas, y también de querellarnos. No sé si esto viene o no, pero... Vamos a estar atentos. Gobernador, me queda un minutito, y quiero preguntarle sobre... Yo sé que están trabajando fuerte en el eje Alameda, Providencia, todo este eje de Santiago, para por lo pronto entrar en la Plaza Italia y hacer un unión con el Parque Bustamante, todo una cosa distinta a la que hay hoy día. Ese proyecto lo hemos visto, está en carpeta, lo quieren trabajar y hay bastante acuerdo. Le quiero preguntar sobre la entrada del metro, que es tema de hoy. ¿Va a haber un memorial? ¿Usted está de acuerdo con eso? El 18 de octubre se va a reabrir como entrar al metro, entiendo. Cuéntenme cuál es su proyecto ahí. Bueno, a ver, este proyecto que lo está impulsando el metro con la delegación presidencial es parte de toda la intervención, no solamente en el eje, sino especialmente en Plaza Italia, donde por fin vamos a tener una plaza y vamos a eliminar la rotonda, que son dos cosas que son distintas y la gente las confunde. Y dentro de ese proyecto, obviamente, reabrir la estación del metro era una exigencia fundamental, porque por ahí pasan 21.000 personas en Matías todos los días y con la nueva línea 7 van a pasar 35.000. O sea, imagínate tener cerrada una de las estaciones. Ahora, el diseño que tiene hoy día con este patio abajo, etc., simplemente no va a seguir. Va a ser una estación más tradicional, obviamente con los recuerdos que correspondan. Y lo que ha dicho la Subsecretaría de Derechos Humanos es decir, ok, ¿qué tipo de memorial podemos hacer ahora que, por un lado, recoja parte de la historia dolorosa que hay en el lugar, pero que también sea inclusiva, que no sea simplemente algo que sea propiedad de unos pocos, sino que dé cuenta de algo que no queremos que vuelva a ocurrir, ni por el lado de la violación a los derechos humanos que pudieron haber habido en el lugar, como tampoco de la violencia exacerbada que hubo. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante ver si somos capaces todos de hacer algo que recoja la memoria. ¿Quién diseña eso? ¿Quién va a diseñar eso? Hoy día es un trabajo que está liderando eso en particular, la delegación presidencial, la Subsecretaría de Derecho Humano y el Metro. Yo lo único que pido como gobernador de Santiago es que se escuche a todos, pero no solamente se haga lo que unos dicen, sino que ojalá sea un proyecto como ha ocurrido en muchos lugares del mundo con sitios de memoria que han terminado siendo un aporte urbanístico a la ciudad que recoge parte de la memoria pero con buen gusto y por supuesto con mucha, yo diría, sutileza. Claudio Rago, gobernador metropolitano, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que estén muy bien. Buenas noches, Matías. Chao. Que estén muy bien. Chao. Pausa y volvemos. Espérenos. Ya volvemos con Medianoche. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. Claro, Matías. Hola a todos en sus casas. También vamos de inmediato con el resumen informativo aquí en Medianoche. La tensión entre el gobierno y la oposición aumentó tras el rechazo a la indicación clave del proyecto de ley Naim Retamal. La ministra del Interior y el titular de Justicia decidieron retirarse de la sesión acusando poca apertura al diálogo. El Ejecutivo lo que buscaba es precisar la figura de la legítima defensa privilegiada lo que finalmente no prosperó. Este martes en el Congreso se va a vivir una nueva jornada clave. Los ministros presentes nos vamos a retirar. Creemos que lo que venimos a alegar esta comisión ha sido rechazado de cuajo. Y así, con molestia y decepción abandonaron la sala la ministra del Interior y el titular de Justicia protagonizando minutos antes la escena que marcó la sesión. Secretarios de Estado tomando sus cosas para abandonar ante la mirada de los presentes la Comisión de Seguridad del Senado. Gráfica respuesta al rechazo de la indicación con la que el gobierno buscaba modificar a esta altura la polémica Leina en retamal. Se diga que la ministra del Interior junto con la ministra de Justicia se fueron de la Comisión de Seguridad del Senado simplemente porque perdieron una votación yo creo que un error. Creo que estamos haciendo un daño al país con esta forma de legislar. Así que yo comprendo perfectamente la decisión de la ministra si ella decide no seguir aquí. Esto no es un partido de fútbol que diga no, me enojé, me metieron un gol, me agarró la pelota y me voy para la casa. El ejecutivo es colegislador. Este es un proyecto que al poco andar puede quedar en el camino sin cumplir el objetivo que en un momento se planteó. Creo que no es la mejor forma de honrar la memoria de estos funcionarios policiales. No había más que colegislar a esa hora recriminó la ministra Toa quien minutos antes reconoció la derrota en la estrategia del ejecutivo que buscaba modificar uno de los artículos claves la polémica legítima defensa privilegiada para las policías que fija la ley Nain retamal. Es cierto que podemos tener distintas posiciones políticas senador es razonable pero en el derecho y esto es relevante y yo no me puedo levantar de esta sesión sin decirlo la forma es fondo y alterar la regla de la manera en como se desechó simplemente la indicación del ejecutivo que tiene una racionalidad en el derecho es sencillamente afectar el fondo. La tensión dijo presente temprano en esta jornada e incluso la oposición llevó sus peticiones a la moneda. Acá se requiere de una vez por todas no debilitar la autoridad de las policías. Que no retrocedan una coma en el estatuto de protección a nuestras policías la legítima defensa privilegiada. Este último punto se mantuvo tal y como llegó de la Cámara de Diputados instancia en donde la propia ministra hace algunos días calificó el artículo con un concepto que provocó inmediatas reacciones. Tenemos una alternativa que cumple el mismo objetivo pero es mucho más precisa mucho más quirúrgica y tiene en cuenta todos los elementos que hay que contemplar aquí si no queremos pasar a ser Chile como son algunos estados norteamericanos países en que se valida el gatillo fácil. Denominación que apuntó al llamado corazón de la ley Nain Re Tamal la que provocó la queja de los diputados socialistas que apoyaron el proyecto bancada que este lunes llegó a la moneda a solucionar esas diferencias. A mí me parece que es razonable la molestia que se ha manifestado también agradecemos como he dicho el gesto del gobierno de recibirnos y escucharnos y esperamos poder trabajar con unidad en los futuros. La tramitación de la ley Nain Re Tamal tendrá este martes su prueba en el Senado en donde a prueba de dignidad ya hizo sus advertencias. Un proyecto de ley con incoherencias con evidentes aspectos inconstitucionales y con también que abre la puerta para situaciones de vulneración a los derechos humanos obviamente nosotros en esas funciones no lo podemos apoyar. Se tendrán que evaluar distintas alternativas nosotros incluso como senadores desde el centro a la izquierda insisto más allá de a prueba de dignidad estamos pensando incluso hacer reserva constitucional. Ir al tribunal constitucional aún no es opción para la moneda que esperará el debate de este martes en el Senado para definir el próximo paso. Y tenemos la convicción de que es posible compatibilizar el refuerzo y el respaldo a las policías al mismo tiempo que evitamos que bajo una lógica de legislar en caliente habramos posibilidades a uso. Esto no es legislar en caliente los cuerpos de los nueve carabineros que han muerto están fríos y bajo tierra. Lo que nosotros no queremos nunca más es que eso ocurra. Si alguna indicación es aprobada este martes en la sala del Senado el proyecto pasaría a tercer trámite en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que va a hacer el Ejecutivo? Renovar sus indicaciones mañana en la sala del Senado seguir conversando para seguir persuadiendo. Creemos que en la sala del Senado puede haber un ánimo distinto del que se dio en esta mayoría de la Comisión de Seguridad que puede haber la voluntad y la disposición de acoger las inquietudes que hay. El gobierno además adelantó que ingresará esta semana la ley que regula las reglas del uso de la fuerza de las policías y fuerzas armadas proyecto que esperan sea recibido con un mejor ánimo que las indicaciones a la ley Nain-Retamal con las que el gobierno fracasó en la Comisión de Seguridad del Senado. Desde las 4 de la tarde la sala del Senado ya debería estar votando entonces esta iniciativa. Seguimos con otras informaciones. Por debajo de las expectativas se ubicó el IMASEC de febrero. La economía chilena volvió a los números rojos tras sufrir una caída de 0,5% debido en gran parte al desplome en las ventas del comercio que acumulan 10 meses de retrocesos. Fue como un balde de agua fría porque gran parte de los expertos esperaban que la economía chilena siguiera con las buenas noticias y el IMASEC de febrero fuera nuevamente positivo. Sin embargo la actividad cayó un 0,5% y se quebró la tendencia. Yo creo que tenemos que tener claro que en una etapa de inflexión de la evolución de la actividad vamos a tener meses que vamos a tener cifras positivas y otras vamos a tener negativas creo que no cambia demasiado las perspectivas para la evolución de la actividad o la caracterización del momento económico. Pero como le fue en febrero a los distintos sectores que componen nuestra economía según el Banco Central hubo caídas en la minería en la industria manufacturera y también en el comercio sector que completó 10 meses de caídas consecutivas. Complejo panorama que vive Patricia día a día su tienda especializada en ropa juvenil de mujer ha bajado considerablemente las ventas y hoy junto con digitalizarse y vender online ha debido recurrir a diversas estrategias. En mi caso sigo manteniendo los precios y también ahí de repente hago ofertas digamos dos por uno en los petos por ejemplo con esto los básicos para que las chiquillas se motiven y vengan. Tienda ubicada en el barrio Patronato donde también viven un complejo presente debido a las bajas ventas las vitrinas con ofertas y liquidaciones se han transformado en una constante de los últimos meses para intentar revertir el mal momento. Pero antiguamente no era tan malo hoy día yo creo que es más malo que enero y febrero el mes de marzo entonces hoy día estamos enfrentando a abril esperanzado digamos de que esto cambie pero la verdad que si en abril y mayo no hay una alza en las ventas la verdad que esto es catastrófico porque ya diciembre ya fue malo Se puede ver que el sector comercio es el que tuvo la mayor incidencia negativa en el resultado final dentro del sector comercio las mayores caídas se ven por el lado del comercio minorista en los rubros de supermercados y tiendas no especializadas se ven caídas de dos dígitos en el mes de febrero La alta base de comparación tras el fin de los retiros y apoyos del Estado es uno de los temas que ha influido en las bajas ventas entre los expertos tras el negativo y masex de febrero se instala el debate sobre el desempeño de la economía este año Debo de la expansión sorpresiva que vimos en enero este IMASEC muestra que aún queda ajuste y que aún queda contracción económica por delante Esperamos que este ajuste continúe en los siguientes meses por lo que no se descartan más cifras negativas en términos del IMASEC El único sector que se salvó de las caídas en febrero fue el de los servicios con un crecimiento de 1,5% es que en pleno verano se reactivaron rubros como el turismo la hotelería y la gastronomía dejando atrás su periodo más oscuro en medio de la pandemia Un fin de semana de terror con fuegos artificiales y ráfagas de metralletas tuvieron los vecinos del sector Lo Valledor Sur en Pedro Aguirre Cerda donde se está realizando un velorio de alto riesgo al estilo narco El alcalde pidió presencia policial permanente ya que este escenario podría durar varios días porque el cuerpo del fallecido debe ser repatriado desde Italia Revisamos a continuación el informe preparado por Verónica Moscoso Fuegos artificiales de noche disparos en el día es la forma de rendir honores a un vecino de Lo Valledor Sur que murió Un culto que desde la noche del sábado amenaza la tranquilidad de quienes deben permanecer encerrados en sus casas Juegos artificiales dos, tres de la mañana cuatro de la mañana duración media hora una hora mi mamá está enferma está postrada ráfagas de metralletas no se puede vivir tranquilo Vecinos que se sienten atemorizados y atados de brazos que ni siquiera pueden denunciar por miedo a represalias quien murió dice carabineros es su lanza internacional de 32 años que cayó desde un quinto piso en Italia por razones que se investigan llevaba más de ocho años viviendo en Europa y sus familiares viajaron a buscarlo fui testigo presencial del lanzamiento de fuegos artificiales de disparos al aire nosotros si no tenemos la presencia permanente de carabineros estas personas ven que cuando está despejado el territorio empiezan a lanzar los fuegos artificiales y hay imágenes que son muy elocuentes tiros al aire y pirotecnia un velorio de alto riesgo que tiene alterada a toda la comunidad un rito cada vez más común en la narcocultura ya no vamos a tolerar más fuegos artificiales la comunidad está muy inquieta hay miedo que llegue una bala a sus casas el estruendo que generan estos fuegos artificiales nos decían que también las mascotas estaban con trastorno desde la mañana de este lunes se desplegó en el sector un gran contingente policial para evitar que estos hechos se repitan se efectuaron controles de identidad y permanecerán ahí a fin de dar tranquilidad y resguardo a los vecinos el llamado es a denunciar estamos haciendo un puerta a puerta en todo este sector con la finalidad de poder incentivar a los vecinos a que denuncien en forma segura al 133 al Fono de Denuncia de la Subsecretaría de Prevención del Delito o a la Municipalidad los antecedentes recabados serán puestos a disposición de la Fiscalía Sur para dar con los responsables de estos desórdenes y lo que estamos nosotros llevando adelante con estos protocolos a nivel nacional de ser necesario se tomarán todas las medidas lo que lamentablemente no puedo hacer es adelantar cuáles van a ser esas medidas porque la estrategia policial preventiva es una estrategia silenciosa y que muchas veces cuando se logran cosas nadie termina por enterarse y esa es la idea en el marco de este operativo carabineros detuvo a dos hombres por porte de fuegos artificiales incautó la evidencia la idea es terminar con la narcocultura que se ha apoderado de varios puntos del país con velorios y funerales que ponen en riesgo a toda la ciudadanía en las imágenes que veremos a continuación podremos apreciar un guardia de metro quien registró como decenas de pasajeros se evadían pagar su pasaje utilizando las puertas de salida en una estación de la línea 5 si bien ellos no lograron su cometido esta es una conducta que se repite como lo pudimos comprobar en terreno no son difíciles de encontrar algunos de forma sigilosa y otros con movimientos ya decididos todos comparten el mismo objetivo no pagar el metro antes habíamos visto el salto del torniquete ahora son las puertas de salida las protagonistas de múltiples evasiones su particularidad es que deben ser abiertas desde adentro cuando uno baja se topa con esta gente al principio uno se sorprende y luego uno se da cuenta que en el fondo evadieron y es una lata una conducta que se repite y que durante los últimos días se ha viralizado en TikTok devolviendo sinvergüenzas por no pagar su pasaje algunos resignados y otros molestos al ser descubiertos distintas eran las reacciones al encontrarse de frente con el guardia en la estación mirador de la línea 5 y este para variar se molesta porque lo invitamos a pagar su pasaje como corresponde quisimos hacer la prueba y en los 30 minutos que permanecimos en el lugar fueron 10 las personas que se escabulleron para no pagar su pasaje me siento pasado a llegar también porque como te digo trabajo todos los días me levanto todos los días temprano y ver que la gente no paga es como bien injusto y no lo deben hacer uno no lo debe hacer tiene que pagar su pasaje todos tenemos que cancelar nuestra tarifa de metro sabemos que en el fondo es costosa sin embargo si más evaden más nos sube el precio a los que si pagamos evasiones en uno de los transportes que más pasajeros moviliza y que según cifras de metro en 2022 fue de 0,49% si bien el video que se ha viralizado no es un video corporativo da cuenta del trabajo que hemos venido realizando con mucha fuerza desde el año pasado que tiene puesto el foco en situaciones de comercio ambulante o de evasión que si bien es una evasión minoritaria ha venido mostrando indicios de aumento en algunas estaciones en el caso del video viralizado las personas no lograron su objetivo y fueron devueltas a pagar sin embargo sería la estructura que poseen algunas estaciones las que facilitarían el no pago del pasaje se tienen que disminuir los puntos ciegos en los cuales hayan lugares en que las personas puedan ingresar a la zona de andenes sin pagar su pasaje y por cierto esta reestructuración tiene que venir con la tecnología necesaria situaciones como esta que cada día se hacen más comunes preocupan a las autoridades el transporte público capitalino alcanzó la segunda cifra más alta en la historia del sistema panorama que si bien no ocurre en metro se busca evitar nuestro plan anti evasión justamente se concentra de estos tres pilares un mayor fiscalización del pago segundo un mayor control del acceso para las personas que exceden al sistema y tercero el poder contar con un mecanismo de pago alternativo como el código QR que hoy día ya es un 10% de nuestra recaudación porque si bien estas personas no pudieron evadir el pago son decenas las que día a día logran su cometido más de medio millón de dólares en distintos tipos de monedas se llevó un grupo de delincuentes que robó una casa de cambios aparentemente durante el fin de semana los ladrones que dominaban cada rincón de esta sucursal también inhabilitaron las cámaras de seguridad 460 millones de pesos eso fue lo que sustrajo un grupo de delincuentes a una casa de cambios un robo que se produjo en pleno centro de la capital la tarde del domingo pero del que se supo recién a horas de la mañana de este lunes se trata del local JM Morandé donde inhibieron las alarmas de seguridad y entraron a rostro cubierto tres sujetos a rostro cubierto fracturaron los candados de acceso y luego se dirigieron hasta la caja fuerte la cual mediante el método del oxicorte sustraen dinero en efectivo Perú es primera vez que sufre un robo en sus años de funcionamiento ha sido atacado varias veces esta vez se llevaron 275 millones de pesos chilenos 60 millones en monedas extranjeras y 141 mil dólares en efectivo dinero que el dueño no podrá recuperar debido a que no contaba con seguro no, yo he tenido varios asaltos a mano armada abrieron y robaron me llamaron de aquí y yo llegué más tarde ya había entrado anoche un robo que afectó a JM Morandé en esta ocasión y que se ha recibido con preocupación por los demás locatarios de la zona nos produce mucha inquietud en el fondo como hay inseguridad en la zona de Santiago Centro en consecuencia no es tan conveniente asistir no hay tampoco ni seguridad y eso que pasó un día en la noche o sea perdón tarde noche un día domingo y estamos cerca de la moneda y robaron igual aquí esta cuadra hay muy poca seguridad para nada y aparecen nuevas bandas porque aquí no hay control dos sujetos fueron detenidos al interior de una casa de cambio y a solo pasos de la bóveda de una casa de cambio pero seguían la calle engañando y robando a los turistas extranjeros en las afueras de las casas de cambio y es que las casas de cambio además son blanco de interés de los delincuentes delitos que se repiten uno de ellos los llamados punteros personas que ofrecen un mejor precio por la moneda extranjera que los clientes buscan cambiar pero que terminan robando el dinero si los quiere vender ahora igual te da buen precio si aquí está depende de cómo esté la calle te ofrecen un poquito más y otros que han sido más violentos llegaron cuatro antisociales con armas de fuego también con elementos contundentes para poder romper las distintas vitrinas y muebles no tenemos seguridad a nosotros los siguen en el banco los siguen para todos lados estamos así con miedo trabajando con miedo porque los siguen y asaltan con armas los robos a las casas de cambio suelen ser sin intimidación como el robo millonario que se dio a conocer este lunes que hasta el momento no tiene detenidos y que pone en duda la seguridad de los locatarios de la zona vamos a nuestro portal de noticias para contarles que este lunes la comisión experta se reunió para debatir y votar en general las primeras iniciativas de normas que van a formar parte del anteproyecto de nueva constitución por unanimidad fueron aprobadas las tres primeras propuestas de iniciativa de norma correspondientes a los tres primeros capítulos del anteproyecto constitucional el primero de ellos es el de el capítulo de fundamentos del orden constitucional que obtuvo 24 votos a favor cero en contra y cero abstenciones el segundo es el capítulo de derechos y libertades fundamentales garantías y deberes constitucionales que también fue aprobado por unanimidad y el capítulo número 3 que fue aprobado también durante la jornada de este lunes es el que dice relación con la representación política y participación que también obtuvo los 24 votos de la comisión experta todos los detalles están en nuestro portal de noticias www.24horas.cl y a continuación vamos a escuchar las declaraciones que si queremos que esta constitución perdure en el tiempo mientras más preceptos tiene la historia lo dice la experiencia de los países lo dice más modificaciones y parches tiene durante el tiempo y lo que esperamos es ciertamente darle estabilidad a este país en materia constitucional que toda obra humana es perfectible y nosotros como comisionados de esta comisión experta no somos infalibles por lo tanto estamos abiertos a recibir toda aquella sugerencia que permite enriquecer el documento y modificarlo con el objetivo de que efectivamente garantice el bien común y deja todos los sectores de la sociedad representados lo que viene ahora va a ser un periodo de indicaciones o de enmiendas en que cada una de los comisionados y comisionadas van a proponer nuevas normas así es que si la ciudadanía ve que hay normas que actualmente no están en el proyecto es porque estamos solo en una primera etapa y se van a integrar o vamos a tratar de integrarlas después vamos a cambiar de tema nos vamos al norte del país dos colegios de Iquique tuvieron que suspender las clases por amenazas de disparos y de explosiones contra los alumnos que circularon en redes sociales los establecimientos hicieron la denuncia ante la PBI y durante la tarde realizaron rondas de vigilancia policial con drones para la seguridad de los estudiantes pistolas para el lunes lo vamos a hacer cagar ahí mismo en el colegio tenemos armamento militar explotamos el colegio alumnos del liceo politécnico y el liceo Manuel Castro Ramos en Iquique recibieron estas amenazas de muerte que pusieron en alerta a los apoderados por eso estamos retirando a los niños para prevención de ellos también y luego retirar a mi hijo por los comentarios que están saliendo en redes sociales la radio entonces es mejor prevenir los mensajes comenzaron a circular el sábado a través de Instagram amenazaron con balear a la inspectora de uno de los establecimientos traer pistolas tomarse el colegio e incluso afirmaron tener armamento militar capaz de hacer explotar el colegio se necesita resguardo o sea la amenaza hoy día tienen que tomarse como reales eso obviamente genera preocupación miedo en toda la comunidad ambos colegios hicieron las denuncias correspondientes ante la policía de investigaciones por el delito de amenazas simples se ordenó en definitiva practicar las diligencias de investigación que tengan por objeto acreditar la existencia del delito y identificar a los autores del mismo para eso la PDI llegó a los establecimientos para tomar declaraciones pero las provocaciones entorpecieron las clases toda actividad masiva dentro del liceo está suspendida y hacer un llamado a la comunidad que tengan cualquier información que de amenazas que están recibiendo nuestros educandos que por favor nos hagan llegar en el liceo politécnico las amenazas fueron contra dos niños rayaron el frontis con sus nombres los sospechosos de las amenazas al liceo Castro Ramos son alumnos mayores de 14 años estos estudiantes se habrían dirigido a la oficina a reconocer que ellos habían hecho tales amenazas se aplicaron los protocolos estos alumnos van a ser sancionados por lo que hicieron no es la primera vez que las clases son suspendidas en Iquique por amenazas en noviembre de 2022 se viralizaron imágenes donde presuntos estudiantes con municiones exigían la reintegración de alumnos expulsados ese mismo año un joven de 16 años que recibía provocaciones murió asesinado en la vía pública por un ataque armado de otro menor de edad hay un miedo fundado en relación a lo que pasó el año pasado en el Castro Ramos donde esas amenazas se concretaron en un hecho de muerte finalmente por lo tanto hoy día cualquier amenaza que hay en las redes sociales tiene que ser tomada muy en serio tiene que ser investigada el ministerio público solicitó la colaboración de carabineros para proteger a la comunidad escolar nos constituimos acá en el establecimiento educacional a raíz de una denuncia efectuada el día de ayer por amenazas con armamento de fuego notificamos al establecimiento de que tienen una medida de favor una medida de protección que va a ser por parte de carabineros de rondas periódicas y llamado prioritario la Ceremi de Educación de Tarapacá señaló que se está afectando un derecho constitucional por lo que van a trabajar en evitar este tipo de provocaciones estamos en un frente a un grave problema de convivencia escolar en cuanto los estudiantes no están estableciendo los límites no se están comportando de la manera que se requiere socialmente una serie de amenazas que provienen presuntamente de estudiantes y que obligaron a ambos establecimientos a suspender sus clases para resguardar a la comunidad educativa Una de la madrugada con 36 minutos vamos a una pausa y ya volvemos Una de la madrugada con 41 minutos estamos de regreso en medianoche revisando ahora noticias internacionales Donald Trump ya está en Nueva York donde está previsto que se entregue voluntariamente para la lectura de cargos por el caso de presuntos pagos a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio El exmandatario llegó este lunes a Manhattan después de despegar desde Palm Beach en Florida Las fuerzas de seguridad neoyorquina se prepararon para lo que será un día histórico cuando este martes el expresidente se presente ante el juez colombiano Juan Marchand quien le va a leer los cargos y también una instancia en la que se le van a tomar las huellas dactilares y fotografías Los alrededores de la Trump Tower donde el exmandatario tiene un departamento y donde pasa esta noche las autoridades se reforzaron el perímetro mientras se espera que se congreye una gran cantidad de manifestantes tanto a favor como en contra del expresidente de Estados Unidos y que se mantengan también durante la jornada de este martes Inmediatamente después de la lectura de cargos Trump va a viajar de regreso a Florida donde tiene previsto una conferencia de prensa desde su residencia Si bien algunos manifestantes pueden estar pensando en venir a nuestra ciudad mañana nuestro mensaje es claro y simple contrólense la ciudad de Nueva York es nuestro hogar no un patio de recreo para subir afuera de lugar si uno es atrapado participando en cualquier acto de violencia será arrestado sin importar quién sea Solo quiero que regrese quiero que se costule para 2024 y que vuelva a ser presidente Creo que ha usado su poder y privilegio para salirse con la suya en un montón de cosas Tengo esperanza que esto prospere y que sea declarado culpable y procesado con todo el peso de la ley Cambiamos de tema nos vamos hasta Argentina Las imágenes que veremos a continuación conmocionaron a los habitantes del país tras la brutal golpiza que recibió el jefe de la cartera de seguridad de Buenos Aires en medio de una protesta contra la delincuencia Mire Le tiran con botellas le tiran con piedras Está herido el ministro Berni tiene sangre en la nariz se está sagrando el ministro pero ha recibido muchos golpes incredulidad en la misma prensa argentina frente a la agresión recibida por el ministro de seguridad de Buenos Aires Sergio Berni una tensa situación que terminó con el secretario de estado sangrando después de haber sido golpeado en su cara piernas y brazos Está bajando un helicóptero en la avenida General Paz ¿Es posible que sea el ministro Berni? Escoltado por un guardia y caminando con total confianza llegó el ministro a su encuentro con un grupo de micreros furiosos que tenían bloqueada una de las principales avenidas de la capital Uno de los suyos fue asesinado con un balazo en el pecho este domingo tras un intento de robo por lo que exigen mayor seguridad en las calles Sin embargo la conversación entre el secretario de estado y los conductores alcanzó a durar solo unos segundos antes de que comenzara la violencia Lo vemos al ministro de seguridad a los choferes lo están agrediendo con piedras botellas Mentiroso renuncia fueron algunos de los insultos que recibió Berni quien es acusado de no actuar debidamente para resolver el problema de inseguridad en la capital argentina que según cifras oficiales solo en 2022 registró casi 60.000 robos en sus calles En la provincia de Buenos Aires donde es Berni es el foco más problemático comprende el conurbano de la ciudad de Buenos Aires que es la zona más insegura del país donde se concentra la mayor pobreza la mayor marginalidad y la mayor actividad de la delincuencia organizada tras ser evacuado y atendido en un hospital Berni aseguró que siguen trabajando para mejorar la seguridad en la ciudad y descartó abandonar anticipadamente su cargo con muchos de ellos los conozco he trabajado personalmente llegamos adelante muchos planes para que puedan circular con tranquilidad lamentablemente sucedió lo que sucedió pero como voy a renunciar lo que tengo que hacer es duplicar los esfuerzos Sergio Berni es una de las figuras potentes del kirchnerismo en Argentina por lo que los políticos tanto de su sector como de la oposición han mostrado su indignación tras el incidente que se da en medio de las olas de violencia y criminalidad que azotan la capital del país tras Andino una de la madrugada con 45 minutos de esta forma llegamos al final del bloque informativo en medianoche volvemos contigo Matías bien Marco muchas gracias vamos a la pantalla grande de nuestro estudio revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24 horas punto CL que en este momento destaca lo siguiente tiene que ver con la comisión experta que está desarrollando y discutiendo el anteproyecto constitucional bueno aprueba esta comisión experta en general normas de los tres primeros capítulos del anteproyecto constitucional que leen más detalles 24 horas punto CL se nos entrega todos revisamos el tiempo para hoy ya martes 4 de abril de 2023 Santiago tendrá cielo parcial y una máxima probable de 30 grados en tanto Talca en la región del Maule tendrá cielo despejado y tendrá una máxima probable de 27 grados con esta información nos despedimos agradecemos su atención y nos dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas muy buenas noches y gracias por venir ¡Gracias!